En la cifra en el arco de forestación amazónico que es sur del Meta, Caquetá y Guaviare logramos hacer una contención muy sólida, muy importante, que reduce la cifra total entre el año 2021 y el año 2022 entre un 15 a un 25%. El Guaviare tuvo una reducción del 35%, el Caquetá del 31% y el Meta del 25%, que un cambio de política yo creo que es bastante importante porque una de las principales estrategias o el énfasis de la estrategia fue la judicialización de campesinos y parte de este resultado tiene que ver con entrar en diálogo directo con las comunidades para construir con ellas una alternativa de vida. Hemos también recuperado las lecciones que vienen de un programa como Visión Amazonía que está estructurado desde el gobierno de Juan Manuel Santos, pero lo que hemos hecho es darle mucho más impulso. Cuando llegamos el programa estaba parado por unas decisiones que se habían tomado, lo reactivamos y no solamente lo reactivamos, sino que lo insertamos en una estrategia integral que tiene los cinco componentes. El primero son los acuerdos sociales, el segundo tema clave de esta estrategia es la paz total, el tercer pilar que es clave es el despliegue de la fuerza pública en territorio, el cuarto pilar que es la investigación criminal y finalmente el ordenamiento territorial y el fortalecimiento de las entidades en territorio. El reto de la deforestación es el reto de la paz, el país sí puede cambiar, revertir esta tendencia y estas cifras tan dramáticas. ¿Qué es lo que me parece más importante? La voluntad de las comunidades. Ha sido relevante, uno no cree, pero son detalles que sí hacen una diferencia, la presencia mía personal con estas comunidades en las zonas más remotas como ministra, acordando con ellos, porque es un compromiso del Estado, o sea, es una representación de los más altos niveles del Estado, diciéndole a estos ciudadanos, ustedes son absolutamente importantes para este país y con ustedes es que vamos a construir esto.